Yo nunca lo creía que va, yo lamento con Mariela Yo quito la suegra miña que cogió el camino para Venezuela Abandonó tu tijito y ya tu propio marido Abandonó tu tijito y ya tu propio marido Ella tendrá su delito, por lo que ella hizo tendrá su castigo Abandonó tu tijito y ya tu propio marido Abandonó tu tijito y ya tu propio marido Vaya no te vuelvas loco, con cuidado, contigo es que una muchacha Métele en un calabozo, si la dejas tuerca se va pa' Caracas Las trochas de Venezuela, son puras cagüeterías Las trochas de Venezuela, son puras cagüeterías Te pido a Rafael Caldera que me eche pa' fuera la suegra mía Consuelate, nene, vaya y no llore, consíguese otra mujer Que sea buena y que te adore, con la suegra mía ya no se va a poder Tu fe que tiene marido, por eso es que no se puede Tu fe que tiene marido, por eso es que no se puede Y me dicen que es un hendio, por eso Enrique no confía en las mujeres ¿Por qué te encargas mujer? Te decís que no Sabiendo que yo te quiero decirte sí ¿Por qué te encargas mujer? Te decís que no Sabiendo que yo te quiero decirte sí Al cabo tengo la fe y la esperanza en Dios Que tu amor y tus caricias me hagan feliz Al cabo tengo la fe y la esperanza en Dios Que tu amor y tus caricias me hagan feliz ¡Vamos! 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 Sabiendo que yo te quiero Debes de amarme No debes de ser ingrata con ese amor Sabiendo que yo te quiero Debes de amarme No debes de ser ingrata con ese amor Y si yo llego a aflandarte tu corazón Entonces todo tu amor tendrás que entregarme Y si yo llego a aflandarte tu corazón Entonces todo tu amor tendrás que entregarme Llegando yo a convencerte mujer querida Solo así mi pobre alma descansará Llegando yo a convencerte mujer querida Solo así mi pobre alma descansará Tal vez que mis amarguras podré incuminar En Roma y en Nueva York linda luna y miel vamos a pasar Tal vez que mis amarguras podré incuminar En Roma y en Nueva York linda luna y miel vamos a pasar Tal vez que mis amarguras podré incuminar En Roma y en Nueva York linda luna y miel vamos a pasar Yo quiero tener amores, pero no como tú quieres Yo quiero tener amores, pero no como tú quieres ¿Qué voy a hacer con papeles? Mucho menos con promesas ¿Qué voy a hacer con papeles? Mucho menos con promesas A mí lo que me interesa es saber si tú me quieres A mí lo que me interesa es saber si tú me quieres A mí lo que me interesa es saber si tú me quieres A mí lo que me interesa es saber si tú me quieres Acariciame, Mayito, pa' que veas que estoy contento Acariciame, Mayito, pa' que veas que estoy contento Que amores con papelito, no son si no pasa tiempo Que amores con papelito, no son si no pasa tiempo Que amores con papelito, no son si no pasa tiempo Que amores con papelito, no son si no pasa tiempo Me dicen que yo tengo el corazón puesto en una rosa Me dicen que yo tengo el corazón puesto en una rosa Pero es la verdad que yo sí la quiero porque es guapachosa Pero es la verdad que yo sí la quiero porque es guapachosa Yunga, baila la rumba, Carmela, vamos a charanguear Vamos a bailar pa' yanga, Mayito, vamos a charanguear Yunga, baila la rumba, mi hermano, vamos a charanguear Vamos a bailar pa' yanga, mujeres, vamos a charanguear Cosa buena También Peña, suena esa timba, pasa Matines Diablillo Melchie Debe Oh ¡No! Yunga, baila la rumba, Carmela ¡Vamos a charanquear! ¡Vamos a baila, pachanga, Mayito! ¡Vamos a charanquear! ¡Vamos a baila, pachanga, compadre! ¡Vamos a charanquear! ¡Vamos a baila, pachanga, Mayito! ¡Vamos a charanquear! ¡Vamos a baila, pachanga, Mariela! ¡Vamos a charanquear! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, negra! ¡Oh, mayo! ¡Oh, negra! ¡Me llamo! ¡Ven, negra! ¡Te llamo! ¡Ven, negra! ¡Me acabo! ¡Y muero de pena! ¡Me acabo! ¡Y muero de pena! ¡Muy? ¡Muy. Como vivo triste sin tener quien me consuele, yo que es imposible buscar a la que me quiere. Como vivo triste sin tener quien me consuele, yo que es imposible buscar a la que me quiere. Oh mayo, oh negra, oh mayo, oh negra, te llamo. Ven negra, me llamo, ven negra, me acabo y muero de pena. Me acabo y muero de pena. Me acabo y muero de pena. Me voy que es un dicho por la que consuela mis males y me llevo mi acordeón. La que consuela mis males y me llevo mi acordeón. El que consuela mis males. A Dios te digo mi vida, por la mañana me voy. Pero llevo una honda herida que se cure con amor. Pero llevo una honda herida que se cure con amor. Pero llevo una honda herida que se cure con amor. La que consuela mis males y me llevo mi acordeón. La que consuela mis males y me llevo mi acordeón. La que consuela mis males y me llevo mi acordeón. La que consuela mis males y me llevo mi acordeón. La que consuela mis males y me llevo mi acordeón. La que consuela mis males y me llevo mi acordeón. La que consuela mis males y me llevo mi acordeón. La que consuela mis males y me llevo mi acordeón. Marca los pasos de tu destino. Morena linda porque te quiero. Yo te brindé todo mi cariño. Hoy que yo tengo mi paradero. Ay, yo partiré mi nido contigo. Morena linda porque te quiero. Yo te brindé todo mi cariño. Hoy que yo tengo mi paradero. Ay, yo partiré mi nido contigo. No, no, a jub. jenigen atrima. Opeón, perdón en las estientes. No, de una pues que no me llevo mi acordeón. Para que yo de. Perfecto. Si tú creí, nada. Pobre Carmelo te muere de amor Me dejó cielo aquí en el cañonal Me dejó cielo aquí en el cañonal Quedé subiendo tu separación Me dejó cielo aquí en el cañonal Quedé subiendo tu separación Triste tan grande me dejó solito Aquí en mi pueblo sin la dirección En todo el mundo buscaría cielo aquí Hasta que calme mi pena de amor En todo el mundo buscaría cielo aquí Hasta que calme mi pena de amor La buscaré por los aires en un jet Y por la tierra yo compro un izán Un submarino también compraré Para buscar en el fondo del mar Un submarino también compraré Para buscar en el fondo del mar Si no la encuentro será mi placer Morir buscando a Tielito María Y cuando ella muera por esa mujer Comprenderá lo que yo la quería Y cuando ella muera por esa mujer Comprenderá lo que yo la quería Cuando ella muera por esa mujer Comprenderá lo que yo la quería Con ella muera por esa mujer Ando buscando un amor, ando buscando un amor Ando buscando un amor para que me alivie mi pena Ando buscando un amor, ando buscando un amor Ando buscando un amor para que me alivie mi pena Si me tienes compasión, no dejes que yo me muera Si me tienes compasión, no dejes que yo me muera Este pobre corazón, sufriendo en la tierra ajena Este pobre corazón, sufriendo en la tierra ajena Este pobre corazón, sufriendo en la tierra ajena Rosa Patricia, sufriendo en la tierra ajena Rosa Patricia, sufriendo en la tierra ajena Rosa Patricia, sufriendo en la tierra ajena Casa Patricia, sufriendo en la tierra ajena Ando buscando un amor, ando buscando un amor, ando buscando un amor que se conduela de mí Si me tienes compasión, negra no me hagas cubrir Si me tienes compasión, negra no me hagas cubrir Que yo me muero por ti, y a ti no te da dolor Ya te acabó la pena Te murió en martirio La que quería tener a mí Ay, ya vive conmigo Ya te acabó la pena Te murió en martirio La que quería tener a mí Ay, ya vive conmigo Mi pena todo se acabó Amor paciente El que tengo yo Mi pena todo se acabó Amor paciente El que tengo yo Ya te acabó la pena Te murió en martirio La que quería tener a mí Ay, ya vive conmigo Mi pena todo se acabó Amor paciente El que tengo yo Bailen con la charanga Porque es un ritmo muy popular Bailen con la charanga Porque es un ritmo muy popular Todo el mundo la aclama Porque es muy buena para bailar Todo el mundo la aclama Porque es muy buena para bailar Bailen con la charanga Bailen la charanga para allá Bailen la pachanga para acá Bailen la charanga para allá Bailen la pachanga para acá a ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!